Hoy la combinación de colores que te traigo tiene que ver con el clásico en el fútbol rosarino, Newt y Central, rojo y negro, azul y amarillo. Así que vamos a hablar de estas dobles combinaciones de colores para nuestros mosaicos. Vamos a ver qué nos despierta cada una y con qué nos va a conectar para saber en qué proyecto podemos utilizar. Así que, presta atención. La combinación de rojo y negro crea un fuerte contraste que a menudo se asocia con el drama y la elegancia. Este contraste puede aportar una sensación de sofisticación y lujo al diseño. El rojo es un color llamativo que atrae la atención de inmediato, mientras que el negro proporciona un fondo sólido. Esta combinación puede transmitir pasión y poder. El azul y amarillo son colores complementarios en el círculo cromático, lo que significa que están opuestos entre sí. Esta oposición crea un contraste visual atractivo que puede hacer que los elementos se destaquen y llamen la atención. El azul aporta una sensación de calma y estabilidad, mientras que el amarillo agrega vitalidad y energía. Esta combinación logra un equilibrio emocional en el diseño, ofreciendo una sensación de tranquilidad activa. Resumen, estas combinaciones son efectivas porque equilibran y complementan las cualidades emocionales de los colores involucrados, creando un impacto visual y emocional atractivo. Sin embargo, la elección de los colores para nuestro mosaico siempre debe considerarse en función del contexto, mensaje o quien lo recibe, para lograr el efecto deseado. Mosaico 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 Gracias.